Desde mi monte milenario viaja mi copla y mi cantar Y en este vuelo americano sueña mi pacha el despertar Reconociendo unos hermanos un mismo sol en nuestro andar Ya se está armando allá en el pago todo un pueblo va a bailar Si hasta en el aire se siente que la fiesta va a empezar El zarandeo de esa moza perfumando el aire va Mira la firma en la vuelta no se te vaya a escapar Y tal los violines y bombos vienen marcando el compás Fiesta grande allá en el pago todo un pueblo va a bailar Y es rebelión el encuentro nadie lo puede parar De mirarnos en silencio pero con un grito en libertad Destello de nuestras almas que ilumina nuestro andar Metele chango una más que esa niña va a bailar No ves que brillan sus ojos cuando te ves a patear Se va acabando la copla dame tu mano al cantar Cantando juntos hermanos se hace más fácil soñar Llena de estrellas la huella va a dejar otro danzar Fiesta grande allá en el pago todo un pueblo va a bailar